...este proceso en que esta mujer, Karen Oviedo, acusada de matar a su pareja y al hijo de este hombre que tenía 9 años, está sentada en el banquillo de los acusados. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Gusso. Como les digo, que las dos muertes fueron causadas y ocasionadas de la misma manera. Y lo más importante, que ambos podían salvarse si se hubiera contado con información que nunca aportó, porque obviamente su designio criminal, hacía que no tuviera ningún interés la señora Karen Oviedo en decir qué era lo que posiblemente habían consumido ambas víctimas. Como petitorio, una vez que termine de rendirse toda la prueba y tengamos que alegar, estamos convencidos que unas que ustedes deliberen y hayan visto toda la prueba que se va a producir, van a poder concluir de modo unánime, como exige la ley, y más da de toda duda razonable, de que justamente Elías fue asesinado insidiosamente por Karen Oviedo. Y que este, como les digo, no fue el único hecho que cometió la acusada Karen Oviedo. Insidiosamente es, actuar mediante engano oculto o disimulado para perjudicar a alguien. Este es justamente el método que eligió la señora Karen Oviedo para asesinar a Elías y a Rolando. ¡Gracias!